Va a subir más. La pesimista predicción sobre el desempleo en Colombia de Enrique Peñalosa. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, señaló este jueves que, para el mes de enero, el desempleo en Colombia fue de 12,7%, lo que significó una alza del 2,7% frente a la cifra mensual anterior, que se ubicó en diciembre en un 10%, retomando los dos dígitos en ese periodo. Ante esta cifra, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se mostró pesimista y aseguró que el desempleo va a subir más en los próximos meses, situación que agravará la pobreza del país. El desempleo está subiendo y va a subir más, agravando la pobreza. El empleo se genera cuando hay inversión privada, pero Petro la está ahuyentando y se va a otros países a crear empleo allá. Más jóvenes, sin oportunidades, más colombianos emigrarán. Los Petristas en Acción expresó.